hola qué tal a todos y bienvenidos de vuelta a una uno de estos un vídeo más en esta serie de vídeos en los cuales estamos explorando la creación de microservicios con java y microprofile el día de hoy el api que vamos a explorar es fault tolerance y de hecho es una de las apis más veteranas dentro del proyecto microprofile cuál es la idea de fault tolerance si nuevamente revisamos los patrones arquitecturales que se encuentran disponibles en microservices.io lo primero que vamos a notar es que la comunicación que debe de existir entre los microservicios es básicamente tres patrones estilos de mensajería en los cuales se establecen cómo y quién va a realizar la comunicación entonces aquí tenemos por ejemplo eventos de dominio outbox transaccional patrones saga y event source la comunicación específica dentro de un dominio o sea como código dentro del mismo microservicio se va a comunicar y que el tercer patrón es remote procedure invocation como es que un microservicio a consume o produce información para un servicio b con lo cual empezamos a entrar al terreno de programación de sistemas distribuidos los microservicios son una forma especial de sistemas distribuidos ahora bien la existencia de un sistema distribuido implica que yo tengo que proporcionar cierto nivel de confianza en el momento que hago de dos mil que dos microservicios se comuniquen y el patrón más antiguo dentro de estos esquemas de confianza es circuit breaker cuál es la idea de circuit breaker que cuando yo tengo una comunicación desde un servicio a que va a un servicio b y que va a un servicio c eventualmente esta cadena de confianza pueda ser interrumpida si el servicio b o sea el servicio intermedio está teniendo problemas con lo cual yo tengo que programar casos donde se da tolerancia a fallas en sistemas distribuidos en esta línea entonces la especificación de micro profile establece micro profile full tolerance cuyo objetivo es estandarizar los distintos controles que nosotros podemos implementar en el tema de tolerancia a fallas ahora bien cuál es la historia de micro profile full tolerance en su momento netflix cuando presentó como ellos hacen microservicios con java presentaron también que la tolerancia a fallas en sistemas distribuidos es en sí mismo un problema y para solucionar este problema ellos liberaron el código fuente de una biblioteca denominada estrix que acá por ejemplo yo tengo el repositorio que dice latencia y tolerancia a fallas en sistemas distribuidos cuál es la particularidad de estrix es una biblioteca en java y se podía utilizar en distintas implementaciones por lo que cuando spring adoptó tolerancia a fallas originalmente la adoptó a partir de estrix ahora bien qué pasó si vemos la letra pequeña acá nos indican que básicamente estrix ya no se encuentra en desarrollo y actualmente se encuentra en modo mantenimiento resulta que cuando apareció estrix y los microservicios docker estaba comenzando y todavía no teníamos un panorama claro que kubernetes iba a ser el ganador de orquestadores de microservicios mientras estrix se desarrolló eventualmente la gente de netflix reconoció que podemos hacer tolerancia a fallas dentro de nuestro código o podemos hacer tolerancia a fallas con la infraestructura y netflix optó por el camino de infraestructura para lo cual por ejemplo ustedes pueden utilizar sidecards con istio cuál es la desventaja de istio o leakers que tienen sí o sí que ejecutar esto dentro de un orquestador con kubernetes y soporte a sidecar como posts que contienen valga la redundancia varios contenedores ese es el camino a ahora bien el realizar tolerancia a fallas sigue siendo un camino válido y luego de la decisión de netflix spring adoptó el código fuente de estrix y ahora tiene un proyecto denominado resilience for j resilience for j es una biblioteca en java con la cual tenemos no sólo circuit breaker sino otra serie de patrones de tolerancia a fallas en sistemas distribuidos y microprofile fault tolerance para serles sincero se inspiró entre comillas entre lo que tuvo originalmente istrix y lo que se desarrolla también en resilience for j entonces estandariza la tolerancia a fallas en las llamadas hacia un cliente ahora bien este tópico es particularmente complejo por lo que yo siempre suelo utilizar este slide en los cursos que yo proporciono en guatemala y los que proporciono en internet y cómo funciona la tolerancia a fallas es de la siguiente forma supongamos que yo voy a invocar desde un servicio a otra información en un servicio b cuando la petición sale desde servicio a hasta servicio b se pueden dar una serie de etapas la primera es que nunca llegue a ejecutar lógica en servicio b sino que me brinde la respuesta un caché pero si no tengo caché entonces el primer patrón de tolerancia a fallas es circuit breaker si me estoy comunicando demasiado rápido y el servicio b que es el servicio que está atendiendo no puede continuar respondiéndome si el circuito se abre abre un circuito lo que significa que las peticiones ya no llegan a la lógica de negocios sino que cuando el circuito se abre sale por un fallback si vuelvo a llegar a las métricas de servicio el circuito se vuelve a cerrar y continúa la petición si el circuito está cerrado para lo cual mi microservicio debe de tener algún sistema de recolección de datos ahora bien el siguiente patrón que sería Volker es básicamente una exclusa yo establezco un límite para la exclusa y si alcanzo este límite simplemente rechazo la petición por ejemplo el tamaño de mi exclusa son 100 peticiones simultáneas agoto la exclusa, rechazo la petición y nuevamente le doy el camino alternativo si todo está bien entonces puedo ejecutar la petición pero aún así se puede dar el caso que esta petición falla entonces en lugar de fallar con un error 503 yo puedo considerar casos donde ofrezco un camino alternativo y brindo una respuesta hacia A porque esto es importante porque en el momento que A llama a B B podría estar llamando a C o D una serie de llamadas entre microservicios y si uno de estos cae en el camino yo debo de ofrecer caminos alternativos debo de ofrecer respuestas a los usuarios intente más tarde y todo esto se debe hacer sin intervención humana yo debo establecer reglas para eso uso APIs y posteriormente las APIs se autoajustan a los niveles de tráfico que tenga mi aplicación por eso es que muchos de estos patrones ya se pueden implementar también en infraestructura los clústeres como Kubernetes por ejemplo tienen métricas hay sidecarts encargados de hacer esto pero en Java básicamente los dos caminos siguen siendo válidos ¿por qué se lo agregaron a Kubernetes si ya existía en Java? recordemos que los microservicios aunque nacieron en Java eventualmente llegaron a otros lenguajes de programación y hay lenguajes de programación que aún no cuentan con sistemas avanzados de tolerancia a fallas pero Kubernetes suple esa necesidad en cambio Java la suplió como código porque nació desde antes que Kubernetes ahora bien ¿cómo lo vamos a probar? el día de hoy voy a utilizar la última implementación independiente que me queda en la serie de videos la cual es Quarkus Quarkus hoy por hoy es una de las implementaciones más populares de MicroProfile aunque sea una de las más populares Quarkus por sí solo ya es un ecosistema y tienen una propuesta bastante interesante entonces si ustedes van a su website van a encontrar que su propuesta es básicamente reducir el tiempo de arranque y reducir el consumo de memoria ¿cómo lo hacen? para esto ellos utilizan GraalVM para compilación nativa en imágenes con lo que en lugar de ejecutar una aplicación sobre la máquina virtual de Java preprocesan el código fuente para compilarlo a un ejecutable nativo para Linux o para Mac hoy por hoy GraalVM es probablemente una de las innovaciones más importantes que ha presentado Oracle en el ecosistema Java Quarkus se hizo famoso porque fue el primero en hacerlo bien que se preprocesara de forma fácil pero adicional a Quarkus también tenemos que este tipo de compilación nativa a OT es soportado por Helidon en el espacio MicroProfile y también por Micronaut en el espacio de Java aunque no necesariamente MicroProfile vamos a dedicar un video completo a compilación nativa con GraalVM porque es interesante ver cómo funcionaría en Quarkus y en Helidon pero hoy nos vamos a enfocar en tolerancia a fallas ahora bien ¿cómo inicio un proyecto con Quarkus? vamos a cambiar entonces de pantalla Quarkus, como ya les mencionaba tiene la particularidad que es un ecosistema en sí mismo si ustedes se dirigen a Quarkus.io y presionan en Start Coding automáticamente se les va a sugerir una serie de dependencias que la gente ha preparado para que funcionen con Quarkus no porque las bibliotecas no funcionen con otro ecosistema sino que tienen que prepararse para utilizar GraalVM nativo y que eventualmente esto se compile a código dependiente de sistema operativo entonces podemos preparar nuestro proyecto con Ugo Orozco el artefacto es DemoFaultTolerance y lo voy a utilizar con Maven puedo configurar más opciones de momento no las voy a tocar pero empiezo a seleccionar cuáles van a ser las extensiones que incluya en el proyecto ahora bien, primero necesito JAX-RS cuya implementación en Quarkus es RedCC y voy a necesitar un Marshaler que transforme mis objetos de Java a JSON y de JSON a Java entonces vamos a seleccionar también JSON Binding ahora bien algo que van a notar en la página de Quarkus es que se menciona muy poco Fault Tolerance lo que les van a mencionar es SmallRide SmallRide si ustedes van al GitHub del proyecto son bibliotecas y son bibliotecas como por ejemplo la que vamos a utilizar que es Fault Tolerance que implementan los patrones de Eclipse MicroProfile entonces desde el punto de vista comercial Red Hat menciona que Quarkus utiliza SmallRide pero SmallRide a su vez son implementaciones de MicroProfile ellos han decidido que comercialmente supongo les conviene más promocionar SmallRide hay poca mención de MicroProfile pero al final del día si sigue siendo una implementación de MicroProfile y eso lo pueden comprobar en MicroProfile.io específicamente en el Start donde en las aplicaciones van a encontrar que por ejemplo se puede arrancar un proyecto con Quarkus pero es más fácil desde mi punto de vista arrancarlos directamente en el website oficial entonces procedo a generar mi aplicación como un zip al igual que lo hemos hecho en otras ocasiones entonces procedo a descomprimir el zip y este zip lo vamos a ubicar en nuestra carpeta donde estamos trabajando las demostraciones de MicroProfile y procedo a utilizar una terminal para navegar más fácil entonces digo Sandbox, MicroProfile CD, Demo, Full Tolerance y abrimos con IntelliJ va a llevar algunos segundos como todo Framework y Quarkus está listo ahora bien al igual que hemos hecho con todos los otros proyectos y todas las otras implementaciones vamos a analizar un poco el POM XML que genera Quarkus presentación ok Quarkus tiene la particularidad que genera un POM modular lo que significa es que todas las versiones las gestiona a través de un POM para mantener la cohesión de las dependencias y posteriormente utiliza bibliotecas o dependencias para colocarlas como extensiones entonces vemos que a partir del Starter seleccionamos Quarkus REST EASY JSONB Quarkus Small Rifle Tolerance REST EASY y lo más importante Quarkus ARC ¿Qué es ARC? uno de los problemas para compilar a Nativo es que necesitamos conocer qué es lo que se va a inyectar en tiempo de compilación y Java por tradición suele hacer eso en tiempo de ejecución entonces lo hace a través del API de Reflection que de forma general no se lleva muy bien con micro perdón con Graal BM Native pero el equipo de Red Hat sinceramente se inspiró en una biblioteca de inyección de dependencias que existe desde hace bastante tiempo que es Dagger Dagger es una biblioteca para inyección de dependencias en Android y de hecho fue el primero el que lo hizo la cual analiza el árbol de dependencias y genera el código para que esta gestión e inyección de dependencias se ejecute en tiempo de compilación este concepto en particular en Android era necesario porque en Android no existe un servidor de aplicaciones y cuando se trajo de vuelta el concepto para Java Java de escritorio y Java en servicios el resultado es que hoy por hoy los nuevos frameworks de inyección de dependencias como ARC me sirven para inyectar en tiempos de compilación ahora bien ¿qué ganamos con esto? si yo analizo el código fuente del proyecto vamos a tener entonces un recurso en REST que en este caso es Greeting Resource y noten que se utiliza JAX-RS en el momento que yo utilizo JAX-RS esto implica que puedo hacer APIs con JAX-RS tolerantes a fallas y al igual que como hemos visto en otras implementaciones Quarkus tiene la particularidad que me permite ejecutar compilación en un modo de developer loop entonces yo puedo ejecutar mbn cleanpack y esto va a producir un fatjar que en este momento va a tener el código de un API en REST pero si ejecutamos la guía que acabo de olvidar el comando quarkus.io vamos a buscarlo así rapidito podemos buscar el comando específico de Maven en las guías que tienen ellos en su página y el development mount se ejecuta con el plugin Quarkus DEV nuevamente si ven el POM XML hay un plugin denominado Quarkus Maven plugin que podemos invocar entonces yo hago mbn compile quarkus.dev e inicia el developer loop y el developer loop está listo Quarkus sinceramente el único que se le pone del 2 al 2 en velocidad es GELIDON porque son frameworks de nueva generación no son ya carta EE completo sino son frameworks enfocados enteramente hacia la nube entonces si aquí dice hello rest easy hacemos la llamada y nos dice hello rest easy pero si cambiamos el código a hola amigos de rest easy el cambio es inmediato y se me menciona hola amigos de rest easy entonces en lugar de desplegar continuamente Quarkus detecta que recibió una nueva petición tiene código nuevo y nos muestra el resultado de nuestros cambios ahora bien para mostrar la funcionalidad de fault tolerance vamos a hacer una pequeñísima API en rest que tenga sentido para organizar nuestro código entonces siempre con los principios de domain driving design organizo el código e inicio con un modelo a este modelo le vamos a denominar persona que es el que hemos estado trabajando en otras implementaciones es private long person id private string name private string image y realizamos la generación de código de rutina genero todos los getters and setters genero un constructor vacío que es el que utiliza JSON-B primero con todos los campos y luego podemos tomar este como base para tener como alternativa un constructor vacío tenemos el modelo modelo que vamos a exponer a través de un controlador entonces noten que Quarkus como técnicamente no es un framework y la carta E no exige una clase activadora entonces la podría agregar optativamente pero yo digo que vamos a invocar a barra persons voy a tener un almacén de personas a este le vamos a denominar person list cuya implementación es un array list de personas entonces agregamos un primer método denominado person person list y acá lo que va a hacer el método es retornar el listado de personas cuando se invoque a getters por último necesitamos entonces declarar el tipo de dato que vamos a manipular que es un JSON y tengo de forma rápida una API entonces sin tocar nada invoco a persons y ya estoy recibiendo un arreglo vacío porque todavía no tengo objetos ahora bien todos los recursos de CDI a excepción de extensiones porque esos no son soportados por ARC los puedo utilizar también dentro de Quarkus pero vamos a simular entonces una file porque estamos en tolerancia a fallas entonces puedo decir public void do fail para que ejecute una file y la vamos a ejecutar de forma aleatoria creamos una instancia de random y a partir de un random next boolean puede que a veces falle y que a veces no falle entonces cuando falle vamos a lanzar hacer un throw de una runtime exception haciendo que la implementación falle estos son los códigos que cuando yo caiga en do fail y si do fail me da como random true automáticamente el código va a fallar y para ser más explícitos vamos a declarar un logger para poder generar información es logger punto get logger y le tengo que establecer un nombre demo logger para diferenciarlo en la información que se produzca entonces cada vez que pasemos por acá logger me va a informar con un error con un warn se produce se produce una falla entonces antes de invocar a person list podríamos hacer un throw fail entonces cada vez que se produzca va a informarme que hay una falla y cada vez que entre me va a decir ejecutando person list ok invocamos entonces en postman noten que en el log dice que se ejecuta person list la barra no me ayuda mucho pero vamos a regresar ahorita falló falla ejecuta falla no ejecuta 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 falla ejecuta falla entonces estamos simulando que este es un servicio que falla y cada vez que vamos a fallar antes se produce un warning y que dice se produjo una falla se lanza un runtime exception ahora con qué objetivo estamos simulando una falla recordemos que en el patrón de tolerancia a fallas el que vamos a tener por acá es una combinación entre establecer una regla de falla y ofrecer un camino alternativo ya sea que la ejecución falle o se rompa una regla de negocio pero para ofrecer este camino alternativo es entonces donde entra microprofile falltolerance y yo podría ofrecer un camino alternativo para retornar alguna información no la que quería pero si una información de tipo fallback entonces podríamos decir que voy a crear una persona esto va a ser con el id-1 su nombre es vector y su email es yo obrorozco.com y utilizando convenience factory metros que vienen a partir de java 9 podemos crear directamente la lista entonces ¿cuál es la idea? si el método funciona bien se tiene que retornar la lista vacía porque no le he persistido datos si el método funciona mal porque se produjo una runtime exception aún así yo le doy a la posibilidad del código a recuperarse para dar una respuesta alternativa entonces escribiríamos fallback y dentro de las opciones de fallback tenemos que establecer que mi fallback método o el método alternativo es getperson fallback list entonces estoy ofreciéndole una alternativa para que no se lance la excepción completa y el usuario reciba un internal server error o peor otro servicio reciba un internal server error con error 500 invoco a personas funcionó bien me da vacío 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 y en este momento falló se produce una falla como se informa en el código en lugar de volcar la excepción como mi código es fallido yo ofrecí un camino alternativo camino alternativo donde se produce una respuesta canónica que podría tener un significado no necesariamente es un objeto pero con esto automáticamente el sistema se va a mantener estable en el momento que no se produzcan fallas y en el momento que falla entonces se produce una respuesta alternativa para gestionar de mejor forma la lógica de negocios ahora bien fallback solo establece el camino alternativo algo que podría pasar es que por ejemplo se tarde demasiado tiempo en responder para lo cual podemos utilizar timeout y un valor por defecto de 5 segundos si el método tarda más de 5 segundos en responder que por favor ejecute el fallback ya no estamos provocándolo directamente y en su configuración estándar nunca llegamos a fallback porque la respuesta nunca dura más de 5 segundos ahora bien que pasaría si en lugar de hacer un do fail nosotros generamos se produce vamos a copiarlo para que nos quede referencia que pasaría si en lugar de fallar nosotros generamos o simulamos un tiempo de espera suponiendo do wait y que nuestro tiempo de espera sea determinado por un tres punto slip cuyo valor sea gestionado por el random donde su next int vaya de 0 a 4 multiplicado más 1 multiplicado por 1000 porque estos son milisegundos con lo cual yo puedo encerrar el slip en un tray catch para que a veces funcione o a veces no funcione entonces vamos a indicar logger punto warning haciendo un slip a veces va a ser menos de los 5 segundos a veces va a ser más de los 5 segundos supongamos que pongamos como límite 10 para aumentar la probabilidad entonces en lugar de do fail ahora la falla es do wait hago una invocación fue un delay pequeño la respuesta está bien mis delays continúan siendo pequeños entonces vamos a forzar la semilla entonces en el random mi next tint voy a arrancarlo siempre en 4 entonces lo que sea que se genere aquí entre 0 y 10 más 4 multiplicado por mil casi siempre va a dar delay entonces en el momento que se genera el delay timeout debe detectar que caí en un timeout ese timeout no es aceptable de acuerdo a la lógica de mis microservicios y me ofrece un camino alternativo de cuando es el slip no lo sé pero siempre y cuando yo rompa la regla del timeout aquí por ejemplo llevo a los 5 segundos se me ofrece siempre el camino alternativo y si lo vemos en la gráfica entonces ante una regla de negocio que timeout todavía no existía cuando yo hice este slide ofrezco un fallback y doy una respuesta entonces ya tenemos tanto fallback como ejecución directamente fallida lo que nos lleva entonces al siguiente patrón que sería circuit breaker ¿cómo funciona circuit breaker? en el momento que nosotros cambiamos la regla tenemos que estar conscientes primero si queremos o no establecer un camino alternativo una vez que nosotros establecemos el camino alternativo entonces yo podría incluso forzar resiliencia que en otras palabras que se ejecute por lo menos dos o tres veces hasta que me dé el total o una respuesta correcta por ejemplo yo podría agregar un retry donde digo que un máximo número de intentos sea cuatro ¿qué significa esto? que si el método falla cuatro veces lo dé como fallido completo pero si el método falla menos de cuatro veces aún así continúe ejecutando el retry lo vamos a probar entonces la respuesta estuvo bien ejecutando person list esto estuvo bien esto estuvo bien estuvo bien entonces vean que aunque se produce una falla no me da el camino alternativo porque retry automáticamente hace la detección de fallas y ejecuta tantas veces como sea necesaria la llamada hasta que corresponda el retry llevamos error timeout y retry entonces entra acá la forma canónica que sería circuit breaker circuit breaker es útil para limitar la cantidad de fallas que están ocurriendo en el sistema y mediante la regla de circuit breaker yo puedo establecer y combinar reglas más completas ahora bien por ejemplo el circuito solo se va a abrir o lo que va a ser permitido es que uno de cada diez fallen si uno de cada diez fallen automáticamente el circuito se encuentra abierto y caigo a fallback una vez que el circuito se encuentra abierto puede establecer también un delay de en cuanto tiempo vuelvo a considerar que el circuit breaker funciona bien por ejemplo acá hago quince segundos si falla uno de cada diez el circuito abre y solo hasta dentro de quince segundos se debería volver a cerrar para continuar la atención aquí sabemos que está fallando en cincuenta por ciento vamos a probar falló 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 y el circuito ya quedó abierto queda abierto porque fallé de acuerdo al ratio del circuit breaker y voy a pasar quince segundos en ventana abierta hasta que se vuelve a cerrar el circuito responde bien bien falla 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 otra vez se volvió a abrir entonces no importa cuántas veces se invoque al microservicio hasta que pase la ventana el circuito está abierto y mientras pasan los quince segundos se vuelve a cerrar para permitir los intentos no es un escenario ideal pero por lo menos me da la tolerancia a fallas y que yo controle el failure ratio de cuando se abre o cuando se cierra un circuito con el cual el último a demostrar sería entonces bulkhead y en bulkhead cuando tengan duda pueden ir directamente a la documentación aquí les dice cuál es el tamaño de la exclusión o cuántas peticiones simultáneas se pueden tener hacia un servicio entonces vamos a forzar ni siquiera lo voy a hacer que falle que sólo exista una petición en un determinado momento en su escenario ideal como sólo soy un cliente soy lo suficiente para tener un espacio dentro del bulkhead pero si por ejemplo probamos con chrome vamos a ver si logra hacer la prueba esto es un poco más difícil de probar vamos a organizar la pantalla aquí estoy con chrome siempre y cuando sea un cliente esto está bien pero si con este cliente yo lo combino continúa estando bien vamos a ver si soporta el valor cero que no tiene ningún cliente simultáneo entonces la exclusa es sólo como un buffer cada vez que yo llamo al buffer fallo porque sólo se permite cero clientes simultáneos a la vez agoto la exclusa automáticamente caigo al camino alternativo bueno entonces qué es lo que acabamos de ver vamos a regresar a la pantalla el día de hoy exploramos las apis de tolerancia a fallas y para eso utilizamos cuarcos aprendimos que la tolerancia a fallas en java es una evolución de lo que originalmente presentó easter eggs y básicamente son patrones o reglas que puedo personalizar obviamente cada una de estas tenía más variantes pero por tiempo no las exploramos y en caso yo cumpla una de esas reglas de negocio para considerarse fallo entonces puedo enviar al usuario hacia un camino alternativo entre las reglas disponibles que exploramos el día de hoy está en timeout si se cumple el timeout lo mando a un camino alternativo retry el sistema automáticamente reintenta la petición en el número de veces y si en ese número de veces logra la respuesta la da si no va a camino alternativo circuit breaker se abre el circuito si yo caigo en una condición de fallos de acuerdo a un failure ratio y se vuelve a cerrar solo después de un delay y un volker cuantos clientes simultáneos yo permito hasta rechazar las peticiones hacia un camino alternativo per se esta se debe de combinar con otros patrones de comunicación pero me permiten establecer reglas de tolerancia a fallas entonces el día de hoy comprobamos esa tolerancia a fallas utilizando quarkus específicamente el developer mode y como paso final podríamos incluso empacar nuestra aplicación en docker entonces para empacar en docker nuevamente cambié pantalla el enfoque tiene que ser el código y en el momento que ustedes exploran el contenido del folder docker dentro del proyecto de quarkus van a encontrar ya listos algunos docker files uno denominado docker file jvm que sería el estándar con el cual se descarga un linux probablemente red hat se descargan paquetes y se instalan para dar soporte a mi fastjar una versión denominada fastjar en el cual se arranca nuevamente utilizando quarkus se descarga un vminimal se le instalan los paquetes que se les tienen que instalar pero en lugar de que todas las bibliotecas vayan contenidas dentro de quarkus se copian como dependencias entonces noten que en jvm yo solo copio libs y fastjar mientras que en fastjar copio libs bibliotecas y algunas opciones distintas para quarkus el tercero sería native este particularmente lo que hace es invocar la construcción del container con graal vm que vamos a ver posteriormente pero dentro de los comentarios del más simple que sería docker file jvm ya podemos construir el docker file por ejemplo yo tomo como base el docker file jvm le cambio el tag para que sea toxtor demo foul tolerance y como yo ya la había construido previamente para que el video no tardara mucho se construye una imagen con lo que puedo hacer nuevamente un rocker run hacer binding del puerto 9090 hacia el 8080 de la imagen toxtor demo fault tolerance se ejecuta súper rápido esto ya debe llevar unos segundos y está listo el microservicio tarde más hablando entonces ya no es en el 8080 sino ahora con el 9090 sobre docker y a veces falla a veces responde a veces falla a veces responde recordándoles que en el código fuente yo de momento desactive todas las reglas de negocio que puedo activar a voluntad ofrezco un camino alternativo y estoy simulando una lógica entonces gracias por su atención nuevamente no se olviden de compartir y de suscribirse si les gustó y nos vemos en una próxima API